Para qué me haces llorar Que no ves cómo te quiero Y para qué me haces sufrir Que no ves que más no puedo Yo nunca, nunca había llorado Ni menos de dolor Ni nunca, nunca había tomado Ni menos por un amor Porque me haces llorar Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar A no saber de mí Que sepan todo lo que hoy comé Y que hoy me emborraché Por ti Si yo nunca, nunca había llorado Ni menos de dolor Ni nunca, nunca, nunca había tomado Ni menos por un amor Por qué me haces llorar Si te burlas de mí Si sabes tú muy bien Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar Yo me voy a emborrachar A no saber de mí Que sepan todo lo que hoy comé Y que hoy me emborraché Amor por ti 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 Amor por ti